presentarle a otros dos grandes compañeros periodistas que también desde sus trincheras luchan contra los troles, contra los bots y contra los neofascistas, pero que hoy tienen mucho que decir sobre las últimas revelaciones en esas, las audiencias finales del juicio de Genaro García Luna. Por supuesto que me refiero a estos dos grandes, al periodista y escritor Francisco Cruz, y por supuesto al editor de La Jornada Sin Fronteras y reconocido corresponsal de guerra, Jaime Hernández. Pues comienzo contigo, Paco, ¿cómo te va? Bienvenido a Sin Censura. Toño, ¿cómo estás? Buenos días, Jaime, buenos días. Pues casi estamos por acabar, ¿no? Mira, yo le decía ayer a Jaime, ¿y luego qué vamos a hacer? Pues ya encontraremos, pero mira, por lo pronto, yo me quedo con algunas impresiones a reserva de lo que pase hoy en el cierre de argumentos, que allá está Vicente. Mira, con lo que yo me quedo, hoy Jesús García, el corresponsal de la opinión en Los Ángeles, le preguntó a César de Castro quién le había pasado la información sobre el supuesto dinero que entregó el cártel de Sinaloa para la campaña de López Obrador en 2000, y el abogado no le contestó y luego le dijo que pues era una pregunta solo para que cayera en una trampa y demostrar que estaba mintiendo. La verdad es que yo pienso, mira, el abogado debía demandar a quien le entregó la pregunta, o Felipe Calderón, o Raimundo Riva Palacio, o alguno de ellos, o al hijo de Calderón. La verdad es que fue una pregunta tonta, fue una pregunta que lo hizo caer en ridículo, va. A ese nivel no te lo puedes permitir. Va, se vale hacer trampas en este tipo de juicios, se vale inducir, pero pues hay que estudiarlo bien por lo menos. Hay que estudiarlo. Si algo podemos estudiar, es Andrés Manuel López Obrador. Está bien estudiado, así que la pregunta es mala. A lo mejor se la pasó. Bueno, yo no creo, mira, no creo que se le haya pasado García Luna, porque García Luna lo conoce bien. Si García Luna hubiera tenido algo contra López Obrador, lo habría entregado, lo habría entregado en la campaña de López Obrador. García Luna no quiere a López Obrador. García Luna fue la base para infiltrar a todos los movimientos López Obradoristas en 2006, a todos, ¿eh? Infiltró a los chuchos, infiltró a todos los grupos López Obradoristas. ¿Qué pudo hacer? Con la AFI. Así que si hubiera tenido un mínimo, él lo habría dado a conocer, o lo habría dado a conocer en las campañas de 18. Por eso no creo que haya sido Genaro García Luna. Además, Genaro es un hombre muy astuto, es un hombre que sabe para dónde van las cosas. Por eso yo no creo que él, más me inclino como, y esto lo retomo de una idea de Jaime que ahora empecé a ver, que haya sido Calderón o Riva Palacio, que era el jefe de prensa no oficial, claramente, de Genaro García Luna. Pero bueno, hay que esperar a lo que salga un poco, y hay que esperar que, mira, hoy se empiezan otra vez a mover las redes, ya no con el tema de García Luna, sino con el huachicol, con algunos militares, pero ya platicaremos de eso. No, y deja tú, Jesús García, el mismo Vicente Serrano tuvo la oportunidad esta mañana de precisamente preguntarle eso al abogado de Genaro García Luna, a quien yo voy a dejar de llamarle abogado y le voy a ponerle un leyo, le preguntó que de dónde se sacaba ese argumento o estrategia. Me está pasando lo que a Lolita ya. Se me fue por ahí algo chueco. Les ofrezco disculpas, compañeros, y les ofrezco disculpas al público consentidor, pero le comentaba aquí a Paco y a Jaime que, en efecto, pues el mismo Vicente Serrano fue el que se lo planteó ahí en la mañana y quedó César de Castro de hacernos una declaración exclusiva. Eso es lo que dice él ante las cámaras de Sin Censura. Tan pronto termine la audiencia de hoy. A ver si sí es cierto. Yo lo decía porque, pues, miren, el tipo ha resultado ser un verdadero mentiroso y manipulador, pero ese es otro tema. Y ahora sí, le pido...